¡Hola chicos! ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos otra vez. Espero que todos se encuentren muy bien, porque el día de hoy les voy a explicar el tema de su misión del laboratorio de habilidades de esta semana. ¿Están listos? Vamos a ver cuál es el tema. Miren, para ver el video yo les voy a pedir que pongan mucha... ¿Ya adivinaste? ¡Excelente! Es la atención. Vamos a ver qué es la atención y cómo podemos mejorarla para que nos sirva en todo lo que hacemos en todos los días. ¿Listo? ¡Comenzamos! Para empezar, tenemos que saber qué es la atención. Y la verdad es que es muy fácil, porque la atención es concentrarnos en lo que es importante para nosotros durante el tiempo que haga falta. Vamos a ver por qué esto es importante y vamos a seguir con algunos consejos para mejorar nuestra atención. Este es el primer consejo para que podamos tener una mejor atención en las cosas que hacemos. ¿Te ha pasado que alguna vez has visto una película, alguien te habla y quieres volver a la película, pero ya no le entendiste porque te perdiste una parte importante y le tienes que regresar? Bueno, pues eso significa que no debemos de tener distracciones mientras estamos prestando atención a algo y es un gran ejemplo estar viendo una película. También te voy a dar algunos consejos para que prestes más atención cuando tienes que estudiar para la escuela. Y el primero tiene que ver con que cambie ese tema de lo que estás estudiando por los momentos en los que puedas hacerlo. Porque si estudias una sola cosa por mucho tiempo, te va a cansar y no va a ser tan fácil que puedas aprender como si podrías hacerlo si cambias de tema, estudias un poquito de aquí y un poquito de acá y al final estudias de todo y le dedicas un buen tiempo a cada cosa. El tercer consejo que te voy a dar sobre la atención también tiene que ver con los momentos en los que estamos estudiando para la escuela. Y lo mejor es decidir una hora la misma hora todos los días para estudiar el tiempo que sea necesario. Si tú lo haces siempre a esa hora puede ser siempre en la noche o un ratito en la tarde. Eso te va a ayudar muchísimo a prestar más atención y es como si nuestra mente supiera que ya es hora de estudiar y se prepara mucho mejor. El siguiente consejo tiene que ver con marcar nuestros tiempos porque a veces va a ser mucho mejor estudiar 20 minutos con toda nuestra atención que dos horas que nos van a cansar mucho. El siguiente consejo es el siguiente. Cuando tengas varias cosas que hacer y varias cosas a las que prestarle tu atención es mejor que comiences por lo más difícil si tú te sientes bien, tranquilo y relajado porque si tú te sientes cansado es mucho más complicado comenzar por lo más difícil. El siguiente consejo. Cuando tengas que hacer algo a lo que le tengas que prestar mucha atención o que tal vez sea de mucho tiempo, te recomiendo algo muy sencillo y que también va a ser divertido. Consigue una hoja de periódico o una hoja de revista donde haya un texto y con una pluma llena las bolitas de las letras, por ejemplo de la O, de la P. Eso te va a ayudar a ir centrando tu atención y que no sea tan difícil hacer esa tarea que tienes que hacer después. Hasta ahora los consejos que hemos visto te ayudan para poder prestar más atención y durante más tiempo. Pero también es cierto que necesitamos descansar y mientras dejemos esos momentos para relajarnos y distraernos va a ser mucho más fácil volver a poner atención en eso que es importante. El último consejo que te voy a dar por hoy es un ejercicio que te puede ayudar para que estés más preparado cuando necesites prestar atención a esas actividades. Y es el siguiente, haz un resumen de las cosas que pasan en tu día. Por ejemplo, si ves una película, escribe las cosas más importantes. No tiene que ser tan elaborado, puede ser sencillo. O cuando platicas con alguien y tienes que recordar ciertas cosas que te dijo, escríbelas. Eso te ayudará muchísimo. Muy bien, ahora que ya sabemos algunos consejos que nos van a ayudar a mejorar nuestra atención, a continuación te explicaré la actividad de la misión de esta semana con la que estoy seguro que se van a divertir mucho. Por turnos tendrán que usar todas las prendas que ustedes quieran, lentes, chamarras, guantes y pasarán a mostrárselo a todos los integrantes de su familia. Después tendrán que ir a otro lugar donde no los vean y quitarse tres de las prendas que se pusieron encima. Bueno, vuelvan a mostrarle a su familia los cambios que hicieron de sus atuendos y ellos tendrán un minuto para adivinar cuáles fueron los cambios. Así cada uno de ustedes tendrá su oportunidad de participar. Y aquí te muestro los objetos que yo me quité, a ver si los identificaste. ¿Qué te pareció la actividad y qué le pareció a los demás participantes? ¿Se divirtieron? ¿Descubrieron qué tanta atención pueden prestarle a una actividad muy sencilla como este juego? ¡Perfecto! Espero que sí haya sido. Y solamente me queda despedirme de ti. Espero que nos volvamos a ver muy pronto. Y que todos estén muy bien en casa. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!